Lince TV, política y noticias. Irene Montero, famosa en el mundo entero, se encuentra en problemas. Seguramente recordaréis este vídeo, dura apenas unos 30 segundos, en el cual acusaba a Rafael Marcos, el ex marido de María Sevilla, de ser un maltratador. María Sevilla es la presidenta de Infancia Libre y fue también la esposa de Rafael Marcos y tuvieron en común un hijo. Este hijo fue sustraído, fue secuestrado por María Sevilla, lo tenía apartado, sin escolarizar, lo maltrataba y le repetía frases bíblicas en las cuales le venía a sugerir y crear la idea en la cabeza al pobre menor de que su padre era Satanás, literalmente, le acusaba de ser el demonio. Y ante todo esto, pues María Sevilla fue detenida, fue internada en prisión y, en Consejo de Ministros, Irene Montero decidió indultarla. Sí, Irene Montero indultó a una secuestradora y maltratadora, condenada por ello. Y lo hizo de la siguiente manera, escuchad. Y acabemos con los asesinatos machistas, hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria, que es violencia directa también, contra los niños y niñas. Inciso, aquí era el niño el que era una víctima, sí, pero una víctima de su madre. Y de hecho hablan de violencia vicaria, que es una figura que se han inventado desde el Ministerio de Igualdad, que sería una forma del padre, hombre, de hacerle daño a la madre, agrediendo a los hijos, causándole un mal a los hijos, pero es que desde el propio Ministerio de Igualdad niegan la alienación parental, que es poner a tu hijo en contra de uno de los progenitores, que lo puede ejercer tanto el padre como la madre. Es decir, niegan que haya madres que pueden intentar hacerle daño al padre empleando a los hijos, mientras crean una figura en la cual sí que pasaría, pero solo si lo hace el hombre. Como siempre con el relato, de que todas las mujeres son seres de luz y todos los hombres somos malos, tenemos algún tipo de problema en el cromosoma ahí, y eso nos empuja a causar el mal. Escuchad. Como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social, ¿no? Maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres. Sí, importante, maltratadores. Y a ver ahora a quiénes cita como víctimas de esta violencia. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras, como María Salmerón, como Juan Arribas, como María Sevilla, como Irune Costumero. Aquí, al citar como víctima de violencia machista a María Sevilla, una mujer que estaría secuestrando a su hijo para protegerlo de un hipotético maltratador, se comete un delito contra el honor de Rafael Marcos, razón por la cual interpuso una denuncia y, como ya sabréis, Irene Montero fue condenada. Todo eso es lo que vamos a ver de forma abreviada para que lleguemos al punto actual en el cual parece ser, y esto ha sido un duro varapalo para Irene Montero que el Tribunal Supremo va a actuar contra ella. 2012. Irene Montero es citada en el juzgado por su acusación a Rafael Marcos, ex marido de María Sevilla. El ex marido de la antigua presidenta de Infancia Libre ha denunciado a la ministra de Igualdad y otras dos mujeres, entre ellas la periodista Ana Pardo de Vera, por un delito de intromisión en su derecho al honor. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido citada el miércoles 13 de julio para que acuda al juzgado de primera instancia número 35 de Madrid y se retracte o reafirme en las declaraciones que hizo el pasado mes de mayo cuando calificó públicamente a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la antigua presidenta de la asociación Infancia Libre, de maltratador. Este acto procesal de conciliación con la ministra es requisito necesario para que el afectado interponga a posteriori una demanda civil contra ella por un presunto delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo creo que era evidente después del vídeo que os he mostrado. El Supremo condena a Irene Montero a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla por presentarle sin pruebas como un maltratador. La Sala de lo Civil aprecia que la titular de Igualdad vulneró el derecho al honor del demandante y le obliga a indemnizarle con 18.000 euros, a fecha de 9 de junio de 2023. Vamos a ver esto rápidamente para llegar a la noticia de hoy. El Tribunal Supremo condena a Irene Montero, ministra de Igualdad, por presentar como maltratador a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, indultada por el gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo. La titular de Igualdad sostuvo el 25 de mayo de 2022 en la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres en relación al indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre lo siguiente, y lo que ya habéis escuchado. Maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres. Tal vez el detalle importante es que dice que lo hace por proteger a los niños, por ayudar a los niños, cuando en realidad el hijo de Rafael Marcos y María Sevilla estaba privado de la libertad, estaba siendo maltratado por su madre, y Rafael Marcos prácticamente le devolvió la vida, una vida digna. Pero vamos a escuchar al propio menor. El hijo de la presidenta de Infancia Libre. Me da miedo mi madre. El adolescente asegura que su madre quiere hacer daño a su padre, pero no se da cuenta de que así me hace daño a mí. Si realmente a Irene Montero le preocupan los menores, lo primero que haría es interesarse por el estado del menor y por conocer su opinión, en cuyo caso llegaría a la conclusión de que donde mejor estaba María Sevilla es entre rejas. Sin embargo, ha empleado el argumento de es que nadie piensa en los niños, para apelar a las emociones de sus interlocutores porque sabe que lo que está haciendo es poner en libertad a una condenada. Condenada precisamente por hacer daño a un niño, que además es su propio hijo. Y todo ello con el afán de intentar dañar a su expareja Rafael Marcos, contra quien además interpuso numerosas denuncias falsas. Y ahora sí, volvemos a la actualidad, septiembre 2023, y ampliamos esta noticia. Irene Montero desafía al Tribunal Supremo. Ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex de María Sevilla. Luego viene otra noticia que os va a gustar, porque se va a hacer justicia. La ministra de Igualdad fue condenada en junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, que también se ha querellado contra Rodríguez Pan, lo cual veremos mañana. Coincidiendo con la admisión a trámite de la querella presentada contra Ángela Rodríguez Pan por llamarle maltratador y agresor sexual, el ex de María Sevilla ha confirmado a Libertad Digital que, tres meses después de ser condenada por el Supremo por los mismos hechos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue ignorando la sentencia. Ni le ha pagado los 18.000 euros, fijados por el alto tribunal, ni se ha retractado de lo dicho. Hemos tenido que pedir la ejecución forzosa porque no ha hecho absolutamente nada, lamenta Rafael Marcos, que está convencido de que Montero llegará hasta el final. No tiene ninguna gana de hacerlo y tampoco se arrepiente, así que lamentablemente tendrá que obligarla al juez, pero si eso es lo que quiere, ella misma se retrata. Y con esto entendemos el interés de Irene Montero de desviar la atención hacia casos como el de Rubiales. Los escándalos se van sucediendo, las noticias sobre ella no cesan y necesita presentarse como una suerte de mártir que estaría sufriendo algún tipo de persecución política por intentar liberar a las mujeres. Aunque la realidad es que solo mira por su propio beneficio. Su soberbia y su arrogancia le impiden reconocer cuando hace las cosas mal. Concretamente, la ministra debía publicar, tanto en un periódico de ámbito nacional como en su cuenta de Twitter, el encabezamiento y fallo de la sentencia y eliminar el mensaje publicado el 25 de mayo, en el que compartía el vídeo del discurso en el que había llamado maltratador a Rafael Marcos. No ha hecho absolutamente nada, ni se ha retractado, ni ha borrado el tuit, ni ha pagado. Nada de nada, denuncia el ex de María Sevilla tres meses después. Y ahora una buena noticia. ¿Qué es lo que pasa cuando te crees más lista que todo el mundo? ¿Cuando haces huidas hacia adelante y te niegas a reconocer tus errores? ¿Cuando construyes un castillo de mentiras? ¿Que todo se te derrumba? El Tribunal Supremo podría embargar a Irene Montero tras incumplir el plazo para indemnizar al inocente al que llamó maltratador nota de María Jamardo para el medio del debate. La ministra de Igualdad fue condenada a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, ex marido de la secuestradora María Sevilla. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 548, no se ha consignado suma alguna en la cuenta de consignaciones de esta secretaría. Así reza la diligencia de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Primera del Supremo que confirma, más de tres meses después de la condena impuesta a la hoy ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, por vulnerar el honor de Rafael Marcos, el ex marido de María Sevilla. En todo este tiempo, Montero no ha cumplido la doble sanción económica y de publicidad del fallo recogida en la sentencia del Tribunal Supremo, que podría dictar próximamente ejecución de embargo contra la todavía titular de Igualdad para asegurar que cumple con su obligación de indemnizar a Marcos. No en vano el escrito al que ha tenido acceso. El debate en primicia confirma lo ya expuesto por la abogada defensora de Rafael Marcos, Ruth Arroyo, en la demanda de ejecución presentada contra la titular de Igualdad el pasado 25 de julio. Cabe recordar que la exdirigente de Podemos fue condenada a abonar al demandante una indemnización de 18.000 euros. Y es curioso porque Irene Montero gana bastante bien. Recordad cómo se encaró con una anciana diciéndole que claro, es que ella había heredado de su padre y que además es una señora ministra. ¿Por eso? ¿Y por qué tengo una pareja con la que no he podido comprar con mi dinero? Pues señora ministra, pague lo que debe, pida perdón, borre el vídeo difamatorio y publique el encabezado de la sentencia. Irene Montero no quiere pasar por esta humillación, pero es que de continuar por esta dirección ya hemos visto que el Supremo podría embargar a Irene Montero. A pagar. Gracias. Gracias.